¿Qué es rojo dices tú? Ay mi amor, ay mi amor Me escudo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, ¿qué quieres si bajo ando? Y así estoy centrando, que me he vuelto un poco loco Sentado tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente me despega, tú siempre con ideas